Gracias. 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 Muy bien, muy bien. ¿Y por cuál condición usted? De la... De la presión, del riñón. Del riñón, del hígado, de todo. Ok. Ok. Estosificación. Más de la presión. Ok. Ok. Y después los dos tienen que hacer baño de pies. Ok. Ok. Para quitar las toxinas. Sí. Fui preparado. Pero les podemos hacer juntos. Si quiere uno aquí y otro aquí. Por ahí. ¿Qué? 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no, no.